3, 2 Estamos aquí con una comerciante del Mercadito ¿Cómo está usted? ¿Cómo le está pasando? ¿Cómo están las ventas? Pues ahí más o menos Oiga, pues con la contingencia pues muchos el gobierno del estado está dando apoyo ¿Ya recibió su despensa en todo este sector? ¿Cómo les fue? ¿Cómo la repartieron? ¿Cuándo? La repartieron casa por casa En la parte de casa De hecho aquí nosotros como estábamos trabajando aquí nos la dieron a mí Fíjate que es una ventaja que está haciendo ahorita lo vieron al estado porque se le está entregando a todas las personas o sea no hay discriminación de que si está el partido como está haciendo otros estados que hay mucha queja ¿no? Aquí en Quintana Roo, como bien dice la señora en su propio local se lo vieron, no importa que hayas de charmeando Yo estoy en la calle y me dijo no, aquí la han parado y aquí ya pasaron allí yo estoy acá, le he hecho un poquito las premios no importa, ya me la dieron a mí ¿Y se registra y le dan ¿Nada? Solamente con su credencial que ya me la dieron pero me la ponen así como corta Oiga, ¿cuánto tiempo lleva usted viviendo aquí en esta colonia? Nueve años Nueve años ¿Cuáles son las necesidades básicas? ¿Cómo la están pasando con esta cuarentena? ¿En esta contingencia? ¿Cuáles son las medidas también que están tomando de prevención? De prevención pues no salir de casa salen a lo necesario a comprar y no se deja ocupar y pues la luz ¿Qué pasa si se va la luz acá? El agua Como vemos también las calles Las calles no están Los servicios básicos Lo básico, la batura, la luz, el agua ¿Qué les dice la autoridad? Pues la autoridad que ya van a aquí que la luz que ya la van a poner pero ahorita la gente la está poniendo se van a cobrar hasta 10 mil o 8 mil y tantos por bonete la luz ¿Tienen luz como transformador o corriente? No, porque están ramales Lo que están haciendo están dando 10 mil o 8 mil de pene ¿Cuántos habitantes hay en esta colonia? ¿Sabe el contacto? No, no sé No tengo idea pero sí somos aquí Son muchos ¿Y las ventas? ¿Cómo le va señora? Pues está bajo porque tenían que bañar por dos kilos o un kilo o sea le bajaron a todo ¿Muchos se quedaron sin trabajo ahorita? tienen casi dos meses no es sin trabajo Pero ahí está Un poquito, un poquito lo que caiga lo que caiga Pues muy bien Muchísimas gracias por su comentario por haber tenido una entrevista Pues aquí está la colonia del milagro que bien dice la señora tiene muchos, muchos años que fue creado pero desafortunadamente hacen falta servicios públicos y por años y las autoridades no le han hecho caso omiso a estas cosas Así es Sergio como muchas de estas colonias asentadas del lado de la avenida López Portillo pues hay infinidad de colonias irregulares que llevan años esos asentamientos y la gente por necesidad pues está viviendo aquí vamos a ver si encontramos alguien en este mercado un poquito de frutas muy bien surtido por cierto ¿no? Sí, un poquito Sí Es un mercadito aquí en la colonia del milagro ¿Cómo están las ventas? Muy bajas la verdad si no está partiendo la todo el comodismo bajó mucho también muchos se vinieron acá a vender sus productos también ¿Ya le trajeron su despensa alimentaria? ¿Qué tal está? Está bien ¿Está bien? Para pasarla Entonces bajaron más del 50% a las ventas Sí ¿Cuánto tiempo lleva usted viviendo en esta colonia? 15 años ¿Y sin servicios todavía? Sin servicios todavía faltan muchas cosas por apoyarlos también acá hay muchas cosas que faltan Ahora después de esta contingencia Tony yo creo que las probabilidades van a disminuir de que existan servicios públicos en esta zona si no lo han hecho cuando todo estaba normal entre comillas ahora con este gran problema que están viviendo el mundo o sea yo creo que basta más caño Basta más caño Pues solamente rogar que esto se componga lo más pronto posible Nada más que nada que la gente por trabajo también vive acá ¿Cómo la están pasando en la cuarentena en el aislamiento social? ¿Cómo la están pasando su familia los niños? ¿Cómo están? Los niños no saben ellos están cerrados por ellos ¿Están por la chamba solamente viene? Por la chamba por la que más necesitamos de la comida ya Y regresa ¿A qué hora cierran aquí en el mercadito? De 7 a las 3 de la tarde Ya estoy Muy bien pues muchas gracias Gracias señora Que esté bien muy amable Hay otra persona ahí afuera Hola señora ¿Qué tal? Estamos haciendo un sondeo aquí en la colonia que nos sentimos los niños para ver cómo las está pasando en la cuarentena ¿Cómo están los niños de la casa? ¿Cómo están estudiando? ¿Sí? Gracias pues como otra de las vecinas de aquí de la colonia El Milagro que vino aquí al mercadito a comprar frutas ¿Cómo las está pasando en la cuarentena? ¿Sí? Vino ahorita a comprar y ya regresa a casa ¿Sí? ¿Y el cubrebocas señora? ¿Cuántas de su cubrebocas? ¿No tiene? ¿Ya compró? Sí 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 Pero como que fastidia como ya se lo puso un rato y se lo quita ¿No? Pero hay que ponérselo porque luego nos llaman la atención aquí en medio porque si no se está poniendo su cubrebocas ¿No? Entonces ¿Cómo le fueron sus hijos en esta primera semana de clases? Pues bien Todo tranquilo Ellos estudian por línea ¿Y si tienen servicio de internet y todo? De hecho no vivimos aquí en otro sitio en el prado donde a ver Ah ok Muy bien Ah pues muy bien Pues cuídense mucho ¿Sale? Cuídense bastante Gracias Chao Esa es una de las colonias vemos que no todos los locales están abiertos No Este está cerrado Esos locales están completamente cerrados Cerrados y parece que abandonados solo cerraron desde hace tiempo Pues Sergio esta es la situación que se vive cuando menos la mayoría de las personas que hicimos el sondeo nos dicen que sí están recibiendo su despensa y eso es muy importante para que el gobierno se está cumpliendo aunque como dicen poquito pero ahí está la ayuda Esa es la primera visita que hacemos vamos a ver qué más nos encontramos en otra colonia que estamos visitando aquí de las colonias irregulares Nos conectamos en un momento ¡Gracias! ¡Gracias!